1 y 42 minutos de la tarde, la policía dejará el tradicional uniforme verde oliva y pasará a vestirse de azul. Este cambio hace parte de la transformación a la institución anunciada por el gobierno nacional. Barichara es uno de los siete municipios de Colombia donde se va a verificar la calidad, funcionalidad y ergonomía de los materiales de estos nuevos uniformes. La novedad son los colores azules y neón, además de las cámaras de cuerpo o body cams que se activarán de forma automática. El uso de las body cams que ahorita observamos y que lo tienen los jóvenes con los nuevos uniformes, que entra el piloto a mediados de este mes, entre mediados y final del mes, en siete ciudades de Colombia estaremos con los nuevos uniformes para que reúnan las características técnicas. Estas body cams comenzará la adquisición progresiva, rápida, oportuna para todo el servicio de policía en el territorio nacional. Esta nueva identidad hace parte del plan de transformación de esta institución y obedece a metodologías que permiten una alta visibilidad, versatilidad e identificación de la policía. Estos avances contribuyen a una prestación focalizada del servicio acorde con las necesidades de cada contexto local. Y por eso el Ministerio de Defensa estará prestando el servicio y el apoyo a nuestra policía, de modo que ese modelo de vigilancia sea aplicado de forma coordinada en todo el territorio nacional. Se tiene proyectado en el municipio de Barichara la prueba piloto para la implementación del nuevo uniforme de la Policía Nacional. Esta es una oportunidad para dar a conocer a la comunidad el fortalecimiento del servicio de policía, cuyo propósito central es enfrentar con mayor contundencia las nuevas dinámicas criminales que afectan la tranquilidad y la convivencia ciudadana. Las pruebas piloto que se desarrollarían en el mes de junio incluyen la participación de mil uniformados de ciudades como Bogotá, Santa Marta, Cartagena y Monpox.